Hoy comenzamos la cuarta edición del programa de gobierno para el desarrollo de líderes locales, así se llama el curso, que organiza la Escuela de Administración Pública en conjunto con el IAE Business School. Esto significa la Escuela de Negocios del IAE, que forma parte de la Universidad Austral y que está considerada entre las 20 mejores escuelas de negocios del mundo. Este programa es fruto de un convenio suscripto oportunamente por el gobernador Juan Manuel Urtubey con el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Austral y fruto de ese convenio venimos impartiendo programas focalizados como este programa de gobierno y diferentes programas destinados a otros sectores de la sociedad desde hace 4 años. Así que estamos bastante conformes. Es la cuarta vez que vamos a hacer este programa promovido por el gobierno de la provincia de Salta, la Escuela de Administración y el IAE, que somos nosotros casi todos los profesores que damos este programa y lo hacemos con mucho entusiasmo porque vemos, sinceramente lo digo, un gran compromiso de la provincia con el tema de la capacitación de funcionarios públicos de todos los niveles porque aquí han pasado ministros, secretarios de Estado, intendentes. Y bueno, aparte es interesante la interacción que se produce entre ellos porque a veces son de puntos lejanos de la provincia que no tienen la oportunidad de conocerse, el intercambio de experiencias, o sea que no solamente es importante los contenidos que nosotros les podemos dar sino también la interacción que se genera entre ellos.